Música Sí, sí Absoluto La verdad que a nivel informático Estamos bien Bien cubiertos Sin duda alguna Bueno, nada, ya está, solucionado Porque a veces la informática tiene estas cosas Y ya están preparadas Las nadadoras de los tres clubes De la primera serie Del 4x50 libre femenino Recordemos Sí, solo hay dos equipos, está Laguna Barañaen y el Amoribhita Chanoco ¿Y el Burunchaldea? Al final no Parece ser que nos ha tirado También hay equipos Muchas veces que son O sea, no tienen más que 4 nadadores Y nada que una serie de baja Pues al final te fastidia un poquito el relevo En caso de equipos grandes Pues siempre tienes Alguna carta en la manga Pero en estos casos Muchas veces equipos pequeños Pues tienen 4 chicas Y por lo que sea falla una enfermedad O lo que sea Y te fastidia el relevo Bueno, pues la primera aposta Con el Barañen Adelantando en unos segundos A la Morevieta Vemos como la frecuencia es altísima El pataleo es altísimo Es que en 50 metros además No tienes que regular O sea Es darlo todo Es darlo todo O sea, vaciarte absolutamente Eso es, a ver Tampoco puedes salir a A darlo todo Pero vamos Es algo Que no lo piensas Vamos Que no hay táctica Que valga Ha mejorado la Morevieta En la segunda aposta De hecho que sigue llevando La iniciativa Veremos a ver Cómo se comporta La última aposta La última, ¿no? A ver cuál es la táctica De cada club, ¿no? Ha hecho muy buena aposta La nadadora de Laguna Apurando, apurando Incluso en campeonatos Cuando vemos la teleolimpiadas Y mundiales Hay sensores Hay sensores Los cuales muchas veces Es que El timing es 0.0 O sea, es Está entrenadísimo Últimos metros Para la nadadora De Laguna Barañain 1'59'94 2'0'237 2'0'237 Para la Morevieta Iremos ya Con la última serie Del 4'4'50 Con lo que vamos a cerrar Esta matinal De mucha, mucha natación En este Campeonato de Euscalería Desde Victoria Gasteiz Calle 1 para el Club Deportivo Bilbao, la 2 para el Club Natación Logroño, la 3 para el Portugalete, la calle 4 para el Urbat, calle 5 para las Norias, 6 para la Naitashuna, calle 7 para el Mendicho, calle 8 para el Pamplona, Club Natación Pamplona. Para los nadadores el relevo es muy motivante, la verdad, porque no solamente es algo individual, sino ves que tú puedes aportar algo al equipo, son tus compañeros que estás día tras día sufriendo y entrenando con ellos y para un nadador que llegue a los de Euskadi y estar dentro de un relevo, estar dentro de otro, la verdad que es muy motivante. Yo me acuerdo la experiencia que tengo de nadador, siempre que he partido y he tomado parte de un relevo, intentas dar el 100% o el 110% porque no solamente eres tú, sino es el equipo, es tus compañeros que están ahí, tus compañeros que están fuera de la piscina animándote a tope y la verdad que los relevos toman ese ápice especial, a mí me encantaban. Y yo creo que a la gente se le ve que incluso en relevos hace mejores tiempos y es ese punto de motivación y entrega que tienen los nadadores en los relevos. Un buen relevo de Portugalete. Mendicho va primero. Mendicho va primero. Hemos perdido la perspectiva de la calle 7 donde el club a la vez está haciendo un buen relevo. La ocupación Bilbao. Ha habido un jaleo ahí un poquito de, yo creo, de... Bueno, ahora ponemos en orden. Sí. Por la calle 1 el Bilbao, el club deportivo Bilbao, quien está encabezando, está encabezando el relevo. Un juego también a la calle 6. Que es ahora... Es un problema informático. Las golias ha sido primero. A Inaita Sun, Urbat. Eso está confundido. Lo que tenemos en imágenes está confundido. Bueno, ponemos en orden el resultado de este relevo 4 por 50 femenino, con el que cerramos ya la mañana. La mañana de natación, campeonato de Euskal Herria en Vitoria-Gasteiz. Un día gris, fresquito, ideal para que la piscina no se calde ni haciera una temperatura altísima como la que vivimos el año pasado. Así que todas las condiciones perfectas. Bueno, nos queda esta última serie de relevos. Y a todo el mundo que nos ha podido venir esta mañana a verlo en directo, pues que venga a la piscina. Y los que no, pues tienen la oportunidad de verlo en streaming. Que aquí vamos a estar dándolo todo y ofreciéndoles lo mejor que podamos el campeonato de Euskadi para que lo podáis ver desde casa. Por redes sociales, con el hashtag Igueriquetá, también podéis hacer seguimiento y aportaciones y apreciaciones, también de lo que podéis ver, conocer. Información que también nos será sin duda muy útil. Pues 1.17.80 ha sido el Bilbao, me parece, el vencedor. Las Norias. Ahí está. Las Norias, vencedor de esta serie. Anaíta es una segunda y va a tercero, eso es. Se había quedado el tiempo del club Bilbao en pantalla, yo creo que el tercer parcial y eso nos está confundiendo. Vale, bueno, ya está corregido. Vámonos, por tanto, con la última serie ya. Calle 1 para Isarraiz, 2 para Jodimendi, 3 para Guecho, 4 para Vidasoa, 5 para Fortuna, 6 para Amaya, 7 para Galdacao y 8 para Tolosaldea. Bueno, ahí vamos a ver las más rápidas del campeonato. Esta primera aposta se ve igualada. Fortuna y Vidasoa parece que están tirando del grupo, conjunto a Guecho, las calles centrales. Ahí está, Vidasoa, Becho y Fortuna. Eso es. Isarraiz por arriba también parece que está apretando ahora en esta última aposta. Sigue estando Vidasoa y Vidasoa y Fortuna, Lanter. Fortuna parece que va a ser la primera en esta aposta. Vidasoa, Guecho, siguen las tres ahí peleadas. La aposta de Guecho y Fortuna en este caso parece muy buena. Vemos cómo está tirando todo la nadadora del Fortuna. Ha dejado un poco Vidasoa atrás. Está cogiendo a Amaya. Ha hecho Fortuna, Vidasoa. Y ahora vemos cómo Guecho ha ido arriba. Hemos hablado antes de las velocistas y velocistas de Guecho. Y vemos que están ahí. Mira, Fortuna parece que va ahí adelante. Incluso Amaya está remontando, cogiendo, incluso adelantando yo creo que a Vidasoa. Sí, un buen sprint final, unos buenos últimos metros muy apretados. Y definitivamente va a ser Vidasoa, Guecho y creo que Amaya, tercero. Fortuna, Guecho y Amaya. Quedándose fuera Vidasoa que ha estado arriba y ha estado adelante todo el rato. Pero las últimas postas de Fortuna y Amaya han sido muy buenas. Oh, letopla. ¡Solo Sano! ¡Solo Sano! ¡Sos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.